Que la igualdad de género sea posible. No podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres, que estén menos representadas en nuestras instituciones. Ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza. Con el ánimo de dar cumplimiento a esta directiva presidencial recibida por todo el Estado colombiano el pasado 7 de agosto, el Ministerio de Defensa conmemoró la primer semana de género por una vida libre de violencias y con igualdad, ante la llegada del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Es necesario hacer sensibilización y promoción al interior de la fuerza pública de la necesidad de equipararnos como mujeres a los derechos que han gozado, gozan los hombres y que no quiere decir que se los quitemos. Sensibilizar de que las mujeres en la fuerza pública tengan las mismas posibilidades de ascenso a los niveles directivos que han tenido siempre los hombres. En el marco de esta significativa semana de género del Ministerio de Defensa, el jefe de la cartera, Iván Velásquez, enfatizó sobre la importancia de seguir conmemorando anualmente este evento a fin de brindarle a los uniformados de la fuerza pública nuevas capacidades, herramientas y destrezas para ejercer su labor. Es un sentimiento genuino de este ministerio de avanzar en la equidad de género y en la lucha contra las violencias que afectan tanto a las mujeres y para eso el ministerio también tiene que hacer ajustes en las políticas internas del sector defensa. Actualmente la política de derechos humanos del sector defensa se encuentra en revisión con el propósito de ajustarla a los estándares internacionales e integrarle un robusto componente de género y poder brindar mayores y mejores posibilidades para las mujeres de la fuerza pública, así como empoderar el seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres de este sector.